Vamos a ver cómo configurar la barra Edge, que son las barras laterales, en este S9+. Como se puede ver, tenemos aquí un pequeño borde deslizante, aquí en el lado derecho, que simplemente tendremos que deslizar y ya nos aparecería la barra Edge. Aquí podemos configurar todos los menús, como veis, tenemos varios menús configurables y para ello podemos pulsar la rueda dentada y aquí tenemos las barras que tenemos activas. Ahora mismo tenemos una barra con accesos directos, una barra con contactos, una con funciones a la hora de hacer una captura de pantalla y otra con el tiempo. Entonces, como veis, tenemos la barra que hemos dicho para la captura de pantalla, la de los contactos, que ahora mismo no tenemos ninguno, los accesos directos de aplicaciones, que incluso podremos editarlo desde aquí mismo, eligiendo las aplicaciones que queramos, quitando o dándole al menos y añadiendo la que queramos, como podéis ver. Ahí está. Y luego también tenemos la del tiempo que hemos configurado. Cualquiera de estas barras las podemos activar o desactivar directamente desde aquí, donde tenemos varias que ya Samsung nos ofrece. Incluso podríamos descargar barras nuevas si accedemos a la opción de descargas. Y también, una vez que está configurado, si pulsamos en estas rayas de aquí, podremos ver todas las barras que tenemos configuradas en nuestra barra Edge. Gracias. 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 Gracias.